Uriel Yacón Ay lloré, que triste la despedida, adiós me voy y solo me llevo el dolor Ay lloré, lloré, que triste la despedida, adiós me voy y solo me llevo el dolor Yo comprobé que ya tú no me querías y terminar era la mejor solución Yo comprobé que ya tú no me querías y terminar era la mejor solución Porque tú para mí eras lo más lindo, eras el suspiro que nacía del alma Porque yo para ti, yo nunca fui digno, no fui merecido Que tú me adoraras, que ese día que se fue lloré, el dolor yo no lo aguanté Habían tantas penas en mi alma que las lágrimas no paraban Ay lloré, lloré, que triste la despedida, adiós me voy y solo me llevo el dolor Oscar Palmera, Jairo Castañeda y nuestro querido consul, José Alfredo Maestra Juan Manuel Martínez, Cachiche, Inando González, recordando viejos tiempos Juan Manuel Martínez, Cachiche, Inando González Ande cuello, Martín Gómez y Pongo Barro, cócenlo Ay adiós, adiós, adiós me digo mi vida Al lado tuyo, yo no pude ser feliz Ay, adiós, adiós, adiós te digo mi vida Al lado tuyo, yo no pude ser feliz Ay, yo tengo fe que un día saldrí mis heridas Y así volver nuevamente a sonreír Ay, yo tengo fe que un día saldrí mis heridas Y así volver nuevamente a sonreír Y el mejor de mis sueños era ver crecer junto a ti mis hijos Pero no se pudo recoger esos frutos que juntos sembramos Y que un día acabamos solo por tu orgullo Eran tantas penas y glorias que la vida no me importaba Todavía estás en mi memoria, pero ya entre los ojos no hay nada ahí Lloré, lloré, qué triste la despedida Adiós, me voy y solo me llevo el dolor Ay, lloré, lloré, qué triste la despedida Adiós, me voy y solo me llevo el dolor Yo comprobé que ya tú no me querías Y terminar era la mejor solución Y ese día que se fue lloré El dolor yo no lo aguanté Había tantas penas en mi alma Que en las largas me mató para el vanga Y lloré, lloré Lloré, 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 qué triste la despedida Gracias por ver el video.